Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Para viajar, no nada más a Israel, se fueron hasta Japón. ¿Y qué creen? Cuando llegan a México, los ejecutivos de la televisora le dicen que los resultados no son los óptimos, que no ha funcionado. Que los jóvenes no han hecho like con la telenovela y hoy por hoy están en números rojos. Así es que Pedro Damián tiene un ultimátum, si no, saldrá de la televisora. Yo espero la verdad que le vaya muy bien y si no pasa así, se los cuento en Caiga Quien Caiga. Caiga Quien Caiga, hoy 6 de la tarde por el 7.2.